Le decía que en San Miguel Allende hubo ayer una consulta ciudadana. Ya se había hablado de esto desde antes de las elecciones. Hay un plan de movilidad presentado por un consejo que, sobre todo conforman muchos empresarios de San Miguel Allende, hecho un poco a modo de la presidencia municipal que encabezó Ricardo Villarreal, hoy alcalde con licencia. Están con nosotros la contadora Cecilia López y el abogado José Luis Vargas. Bienvenidos ambos. Ellos son integrantes de un movimiento que se llama Yo Soy San Miguel, que surgió en aquellas épocas después de una manifestación muy nutrida. Lograron parar en un primer momento el intento de esta ley de movilidad que, sobre todo, uno de sus rasgos más polémicos es la privatización de las calles de San Miguel Allende para colocar parquímetros que serán operados por una empresa que recibió esta concesión sin ningún tipo de licitación. Parquímetros que van a hacer que la gente, los habitantes de San Miguel Allende, los turistas tengan que pagar por usar el espacio público. El municipio también recibirá una cantidad de esto. Pero bueno, no parece que esto va a ser la solución a los problemas viales de San Miguel. Parece simplemente un afán recaudatorio. Y ayer la consulta se llevó a cabo y van a anunciar los resultados hasta el lunes, después del conteo, pero se adelantó el ayuntamiento con muchas ansias por la noche. Decían ya que habían ganado y ganaban sobre todo con el voto de comunidades rurales donde este plan no va a impactar mucho. En cambio, la ciudad que votó masivamente por el no, pues va a tener que aguantarse, como están las cosas ahorita, la implementación de estas medidas del ayuntamiento que está por terminar y que continuará con Luis Alberto Villarreal a partir del 10 de octubre. Realmente es casi, casi una reelección. Bueno, abogado, contadora, no sé cómo quieran, no sé si sitúe bien el tema, si ustedes me quieran platicar cómo han visto todo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias por el espacio. Mira, nosotros efectivamente estamos aquí porque independientemente de que se hizo la consulta muy rápida, después de unos foros donde no se, definitivamente no se alcanzó a plasmar el sentir de la ciudadanía, que fue una burla habernos convocado a unos foros y de esos foros, pues nos llegan con una papeleta enorme para votar. Hay que ver la papeleta porque la tenemos ahí y podemos pasarla ahorita. Sí, si la tienen sería bueno. Es toda una inducción al voto. Exactamente. Entonces, y ves, y nosotros estuvimos en ese sentido muy molestos, pero bueno, tuvimos que participar para expresar nuestro no rotundo a los parquímetros. Venía una, además de ello, el programa de movilidad, Arnoldo, no está avalado tampoco legalmente. Es decir, nosotros y todos los compañeros están en ese sentido, es ilegal una cosa, es ilegal, todo es ilegal. Esa es la verdad. El mismo Consejo de Movilidad que se instituyó para darle seguimiento a este, al programa de movilidad y la implementación de ello, pues ya venía, no sabemos ni cómo se conformó, sí sabemos quién lo representa. Y tristemente, por ahí están nuestros, algunos de nuestros conocidos. Aquí tenemos la papeleta. Sí, ve qué horrible inducción, dice beneficios. Y yo comenté en una entrevista, pues claro, la gente quiere beneficios. ¿Cuáles son? Ojalá y pusieran la parte de atrás. Y bueno, pues, ¿cómo vas a poner no en tu subconsciente, verdad? Entonces, eso es la inducción horrible, terrible. O sea, no hubo tampoco participación para definir el diseño. No, nada. Todo está hecho desde el aparato municipal, el Consejo de Movilidad, la consulta, la boleta de la consulta y el conteo. Mire, ahí podemos verla. Dice que va a haber ciclovías, más empleos, crecimiento para tu negocio. A ver, deténganlo ahí. Estacionamientos 100% gratuitos para los San Migueles. Bueno, eso es un pequeño gancho, pero ¿qué vas a hacer? Más tráfico y más lugares para tu vehículo. Nosotros vivimos en el centro, Ceci vive en la calle de reloj, tiene dos casas ahí, yo vivo en la calle de reloj, ahí tiene su casa todo. Sí nos afecta, porque yo compré un carro con mucho esfuerzo, como haya sido, y ahora voy a tener que irme a salir primero a los estacionamientos públicos, voy a tener que dejar el coche y después voy a tener que agarrar un urbano. Que cueste 10 pesos. Dicen que nos lo van a regalar, pero independiente de eso, 10 pesos. No, pero y la pérdida de tiempo. Por eso. A ver, los estacionamientos públicos gratuitos están en las afueras. En las afueras. Y ya están habilitados. Sí, vamos a ponerlo. Algunos sí, pero no en su totalidad. Porque si es un terreno ahí abierto. No, los están arreglando. No, pero si es un terreno abierto, como lo acabas de mencionar. Nada más tienen unas rejas ahí. Entonces, bueno, es risible esa postura. Y bueno, nosotros, yo en lo personal te voy a decir, ah, no, no, permíteme. Yo, ¿sabes qué? Estoy más molesto y aunque, bueno, uno trata de ser prudente y mesurado. Que el pueblo de Guanajuato está sufriendo con este gobierno panista. Y en el caso específico y emblemático es San Miguel de Allende con estos señores. Dos Villarreal. Exactamente. Que están aventando por la borda. Ahora sí que las nuevas tendencias de un gobierno abierto. Las nuevas tendencias de una participación ciudadana. Las nuevas tendencias de un antecimiento democrático. Es decir, este tipo de acciones que no las hemos acabado, si te fijas, de retratar todas porque es molesto. Es molesto, ilegalidad, tal ilegalidad, tan burla, tan fraude. Bueno, lo que pasa es que se sienten los dueños de San Miguel. Les estorban los habitantes a los jóvenes Villarreal. Vamos a darle la palabra a la señora. Sí, cómo no, disculpe. ¿Usted cómo está viendo las cosas? Con mucho abuso, mucha prepotencia. No les interesa a los ciudadanos, definitivamente. Solamente es un interés propio, un interés para ellos y sus amigos. Y que son muy pocos los que van a ser líderes o que van a representar algo, una empresa económica ahí. Los que van a ser, porque los ciudadanos no vamos a tener este beneficio que nos están mencionando que vamos a tener. ¿Cuánto va a costar la hora de estacionamiento con los parquímetros? En los estacionamientos, 20 pesos normales. Ah, en la calle 20 pesos, en los estacionamientos hay de 45 hasta 50 dependiendo, que también ese es un abuso que no se ha regulado. O sea, hay muchos problemas que se deben de regular, que es empezando por el costo. O sea, aprovechando el atractivo que tiene San Miguel para los visitantes, etc., el altísimo número de turistas. ¿Se quiere hacer un gran negocio ahora el tema del uso de las calles, afectando a los ciudadanos? Sí, privatizando, porque es una manera de privatizar y son 20 pesos por hora, por vehículo. Entonces, pues ahí es donde está nuestro derecho del uso de la vía pública, ¿no? De poder tener nuestro lugar como siempre. De hecho, en el centro ya realmente no lo ocupamos los del centro, como nos están diciendo. Este, llegan los hoteleros, llegan a los clientes de los hoteleros, los restauranteros. Lo que pasa es que hay como un negocio entre gobierno y empresas de los restaurantes, grandes restauranteros. No, no nos vamos a, no tenemos restaurantes de segunda, todos son de primera. Entonces, a veces hay apartado, incluso por los mismos tránsitos. Apartan, a veces, dependiendo de quién va a venir, apartan una o dos cuadras y no lo hemos visto. ¿Privativo de estas administraciones panistas, como dice el abogado, o también ha ocurrido en otras, como la periodista de Mauricio Trejo y la periodista de Luis Muñez? Jamás. Creo que no, yo tengo 46 años y no había visto esto, jamás. O sea, un, sabemos que hay abusos, pero esto como que ya no tuvo nombre. Bueno, este es el hecho sustantivo, pero luego se inventó la consulta. Y ayer, día de la consulta, yo estuve escuchando y leyendo en redes, pues no hubo ninguna neutralidad o imparcialidad, o sea, estaba todo cargado de un solo lado. Todo es, solamente está en manos del municipio, todo. Boletas, planeación, organización, todo está en manos de, o sea, no hay democracia, no hay un juez y parte. ¿El Instituto Electoral participó solamente prestándoles material? Claro. Tenemos, este, nos contestaron el INE y el IEF, nos contestó que ellos no tenían ninguna participación en vigilar o tener presencia, tener algún representante ahí que viera que... Aunque involucraron su nombre, porque aparecen los logotipos. Sí. De cualquier manera deberían asegurarse que esto fuera, pues, bien hecho, ¿no, abogado? Pues que nos hicieran tratar de ver que estaba bien hecho. Y precisamente era lo que cuando yo estaba manifestándotelo, de veras, se violaron la ley de participación ciudadana que te decía. ¿Cómo vamos a participar los ciudadanos con un gobierno que está avalando violentar la participación ciudadana? Una simulación. Ni siquiera usaron la ley de participación ciudadana. No, 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 pero ahí está. La eludieron. La eludieron, precisamente, y se apegaron supuestamente ellos a la ley orgánica municipal, en donde sí establece que hay una posibilidad de crear consultas ciudadanas para algunos casos, pero la ley no dice qué casos. Y la ley de participación ciudadana habla de un plebiscito, pero tampoco nos establece específicamente los casos. Entonces, otra vez, este, ahora sí, malévolamente los asesores, pues, se jugaron por ahí y crearon ese tipo de fraude. O sea, aquí está toda una maquinación. ¿Una maquinación? Querían sacar adelante su plan, lo pasaron por, ahora sí que como un huevo pasado por agua, lo pasaron por la consulta ciudadana, pero la intención ya estaba hecha. No ir a consultar a los ciudadanos que querían, sino validar una decisión tomada previamente. Y un negocio hecho ya desde... Bueno, hay fotografías donde ya están los camiones, ya estaban los camiones, ya están guardados por ahí, con la leyenda, es decir, los camiones que te van a... Ya están rotulados. Ya están rotulados, todos esos tienen aproximadamente un año. Para salir a comercio. ¿Camiones que van a ser qué? Para trasladar a los ciudadanos sanmiguelenses de los estacionamientos hacia el centro, es decir, a nuestras casas, que eso es lo que a nosotros sí nos afecta y por eso estamos en estos espacios que tú nos brindas para poder exponerlo. ¿Camiones que dicen van a ser gratuitos? Sí, para algunos y 10 pesos para otros. ¿Para los visitantes? Para los visitantes, van a tener que pagar. Pero tampoco es un plan de peatonalizar, ahí están los camiones, los estamos viviendo, de peatonalizar San Miguel, ¿verdad? Una cosa integral, así que dijeran vamos a hacerlo peatonal, porque sigue existiendo la posibilidad, hay un negocio en el estacionamiento, en el centro. Pues es que yo cuando hablan de... Es quitárselos a ustedes que vienen ahí y dárselos, no sé, a los visitantes. Sí, y cuando hablan de hacer más calles peatonales, no lo entiendo porque finalmente yo he visto, aparecen carros estacionados en los lugares peatonales, o sea, en las calles que están ahorita ya como peatón, para el peatón. Este, siempre vemos suburban, autos, o sea, no es para todos. O sea, finalmente hay un sector privilegiado que sí puede acceder a esas calles peatonales, donde no debería de haber un solo auto y sin embargo lo sigue habiendo. Entonces, dicen que quieren hacer más zonas peatonales, entonces, ¿con qué propósito? Para que solamente pueda entrar ese tipo de gente privilegiada, o sea, no le veo el caso. ¿Por qué no lo hacen para que nada más sea exclusivamente el peatón? Sino que siempre, siempre hay gente privilegiada con sus autos, con sus suburban, con sus vehículos ahí estacionándonos. Si me permites una observación. También nos dicen y nos hablan, bueno, en la supuesta justificación para implementar un programa integral de movilidad que se va a privilegiar la peatonalización, el uso de la bicicleta, pero ya lo hemos comentado, San Miguel Allende es bonito porque tiene unas pendientes, tiene callejones, tiene cañadas, los servicios públicos y las presidencias municipales están en las afueras, los juzgados, para nosotros los abogados están en las afueras. Vamos a tener que utilizar el coche, nosotros no vamos a caminar, así como dijiste, en la pérdida de tiempo, tanto, tanto, este, todo ese lapso de tiempo para nuestra vida cotidiana. No podemos subirnos en bicicleta, es decir, podemos bajar, pero no podemos subirnos. ¿Cuántos habitantes tendrá San Miguel empadronados? Empadronados. Empadrón de San Miguel, o sea, los mayores de 18 años. Nosotros creemos que como 60 mil, una cuestión así. Votaron en la consulta 6 mil 400 personas, un 10%. De esas, 3 mil 782 votaron por el sí y 2 mil 489 por el no. Está claro que en la ciudad ganó el no, pero en las comunidades rurales, donde a parecer hubo una operación de agarrado de votos, muy al estilo de las elecciones normales, ahí se concentró el voto por el sí. Comunidades rurales, cuyos habitantes no están todo el día ni todos los días en el centro de San Miguel. Ya no van a San Miguel, porque ya de hecho, o sea, los tienen bien limitados. Nos estamos volviendo pura gente de VIP, entonces ya no van al jardín como antes. Hace, no sé, apenas unos 15 años. Entraban todavía al jardín y todo. Ahora ya no. De hecho, han disminuido sus, sus, este, cultura que tenían muchas comunidades de llegar a hacer sus, sus, este, comits. Sí. Y ya no lo hacen. Se les ha limitado mucho. Los danzantes. Los danzantes. O sea, les han puesto muchas trabas para poder hacer algún desfile que ven, vienen arrastrando de años. O sea, que tenemos, y los han limitado mucho. Entonces, ahora sí nos extrañó que, eh, sean los que más se les tomó en cuenta, ¿no? A los de las comunidades. Es donde están las bases electorales de los partidos, porque es donde reparten los tinacos, los calentadores solares, todas estas cosas que ya están muy documentadas. Bueno, mire, eh, ahí hay casillas casi zapato, ¿no? 120, por favor, del 514, por favor, ¿no? Que son en comunidades rurales. Sí. Abogado, ¿qué hacer frente a esto? ¿Ya están inermes? ¿Hay recursos legales todavía? No, sí hay muchos recursos legales, Arnoldo. Sí, sí estamos en ese, en ese tesitura. Vamos a platicarlo. Pero también nosotros vemos, y personalmente, como te lo estoy mencionando, veo que hubo un, una, una agresión social, una agresión, eh, política, porque, mira, los regidores, hay, creo que son seis o siete abogados en, en la, en la presidencia municipal, y no, no ven, no tienen esa visión, este, política. No hicieron ellos un foro para decir, sí, se vota. No es cierto, o sea, no hicieron nada de eso. Eh, una cuestión social, no saben el daño tan grande que le están haciendo a San Miguel de Allende con este tipo de, de, hasta, hasta la misma consulta es una agresión, porque mucha gente en las redes sociales ya está diciendo, por ejemplo, y reproduzco lo que Ceci lo comentó, pues que a los, a las comunidades rurales les pongan los parquímetros a ver cómo lo sienten. Eso, ese tipo de cuestiones hace una crispación social. Eso ya no es el tema de los, ni de los regidores, sino es alguien de un gobierno que sí, realice acciones de gobierno, no realice acciones de negocios, y con el negocio se están llevando a la calle todo lo que te acabo de comentar. ¿Cómo vamos a confiar en participar ciudadanamente? ¿Cómo vamos a...? Y cuando también las redes decían, ¿para qué votan si esos ya se lo robaron la, la elección? Eh, cuando decimos, bueno, ¿y quién nos representa? Y los regidores, como te acabo de señalar, abogados, formados ya, ni siquiera jovencitos, pues no tienen esa conciencia jurídica de no hacer este tipo de triquiñuelas. Sí, los señores Villarreal, bueno, propusieron, bueno, ahorita en este caso lo volvió a proponer el licenciado Gonzalo González. Alcalde interino. Alcalde interino. Pero qué bueno, pues es empleado de los Villarreal. Pero, ¿qué hacen los regidores? ¿Qué dijeron? ¿A quién representan? Ni los de oposición. Ni los de oposición dijeron nada. Ahorita no tenemos regidores de oposición. O sea, es la... No. Porque todos votan a favor de lo que diga el municipio. No tenemos... Ajá. Realmente no lo tenemos. O sea, apoyo de regidores no... Los ciudadanos no tenemos uno solo. Entonces, y en esta nueva administración, pues, no sabemos también cómo va a resultar porque volvimos a quedar con el mismo gobierno. Hay más regidores de Morena, pero pues tampoco... Sí, exacto. Bueno, nosotros... Porque quedó en segundo lugar. Tenemos esperanzas de que... De que sí se pongan a hacer su trabajo, que se pongan con valentía a defender buenas ideas para los ciudadanos. Ahora sí, una cuestión política. Y no sé, porque ellos no son empleados del presidente municipal. Pero eso nos lo enseñan en un Estado democrático. Aquí no ha habido. Ha habido un Estado democrático. ¿Se mantiene como movimiento Yo Soy San Miguel? ¿Van a seguir insistiendo? Sí. ¿No se van a rendir? No. Vamos a seguir el grupo de abogados y los ciudadanos. Vamos a seguir luchando. ¿Habrá recursos legales que emplear? Digo, no me platiques porque es tu estrategia, pero... No, no, claro, lo vamos a hacer. Tenemos muchas estrategias. Tenemos además la simpatía de mucha gente de gran valor, tanto ciudadano como cívico y como político. Y bueno, es por eso que estamos acá, para que vean que nosotros ya estamos trabajando, haciendo público este tipo de agresiones a las consultas, a la participación ciudadana. Ustedes que son San Miguel, condiciones así, un poco arbitrares, un poco ocurrencias, mucho negocio. ¿No están matando a la gallina de los huevos? Claro. Le encantan. Yo lo he sentido así. Yo le he sentido que finalmente vamos a llegar en un momento donde se va a acabar porque sí. Porque ahorita tenemos mucho y lo están exprimiendo, pero lo están exprimiendo mal y demás. Entonces, y todo por la avaricia de llevarse lo más que se pueda, ¿no? No piensan en el ciudadano, que es también parte de lo que están, de los que trabajamos para que ellos tengan. ¿Sí? Es una cadenita, pero ellos están soltando los eslabones a su conveniencia, pero sí va a tronar, sí vamos a llegar a tronar en algún momento. Muy bien, pues yo lo seguiré en su lucha. Estaremos hablando también al comportamiento de este nuevo modelo, si es que se establece, a los recursos legales que instrumento, lo que interpongan ustedes, abogado José Luis Vargas, y vamos a estar en comunicación, ¿no? Ah, muchas gracias. Hoy se van a conocer oficialmente ya los resultados. Bueno, ya. Ya hubo un madruguete, pero hoy se conocen oficialmente. Ya me entiendo, de veras. Sí, qué poco aseo, ¿no? Eso es a lo que me estoy refiriendo con todo. No quisiera utilizar palabras técnicas, pero sí es un cochinero. Es un cochinero y eso afecta, te digo, la confianza de la ciudadanía. Ya, ¿para qué van a votar? Ya, ¿para qué les enseñamos? Es la obra del Oscar. Con 10% de población a votar, pues tampoco hay un gran entusiasmo por esto. No, no, no. Y te digo, este, la crispación social, porque ¿cómo vas a recibir a los compañeros? O sea, ¿cómo te vendes? Y ahora entendemos otra cuestión. Entonces, es muy triste, es muy triste. Y digno de tomarse en cuenta por ustedes los comunicadores. Aquí vamos a estar atentos. Y gracias por apoyarnos, sí. Porque son los únicos. No tenemos tampoco una radio o un medio en San Miguel. Ya no tenemos. La dueña de la radio está en el Consejo de Movilidad. Exacto. Y es dueña de los camiones que van a entrar. Ah, fíjese, qué negocio tan redondo. Eso no me lo había dicho. Es parte. Sí, socia, Lucy Núñez, ¿está? Sí, sí. Entonces, este... Es un gran saqueo donde hay complicidades, ¿no? Exacto. Es un abuso total. Aquí siempre tendrán espacio y voz. Entonces, yo les agradezco mucho, contadora. Muchas gracias. Vamos a seguir sobre el tema, ¿les parece? Y si no, telefónicamente, para no hacerlos venir. Y con nuestro corresponsal allá, Roberto Gutiérrez. Ok. Muchísimas gracias. No, gracias por apoyarnos. Hacemos una breve pausa, regresamos. Tenemos más temas en un momento. Gracias. 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 Gracias.